Ustedes están en sintonía de su canal UCR Somos Vivir Mejor. Hoy nos encontramos desde las afueras de la Facultad de Medicina de la Ciudad Universitaria, Rodrigo Facio Brenes de la Universidad de Costa Rica. Y estamos conversando con el licenciado en Química, docente e investigador del Laboratorio de Análisis Ambiental de la Universidad Nacional, el licenciado José Félix Rojas Marín, quien muy gentilmente nos acompaña. Y estamos conversando sobre el aire. ¿Y por qué? Bueno, porque queremos mejorar nuestra calidad de vida, mejorar nuestra salud, y el aire tiene una relación muy importante para poder continuar con esta salud. Y para ello, Félix, yo sería, quiero hacerle la consulta, yo creo que sería conveniente hablar de qué podemos hacer. ¿Se puede revertir, se puede prevenir también tanta contaminación que tiene nuestro aire? Bueno, es una pregunta compleja, es una pregunta compleja en realidad, porque revertir un 100% es un poco difícil, porque cualquier actividad humana siempre va a tener un impacto. Lo que podemos tratar de hacer es minimizar ese impacto. Entonces, bueno, hay una serie de medidas que podemos orientar a eso. El asunto es, ¿hacia dónde? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿En qué extensión? ¿Cuánto tiempo? Bueno, para eso es que en lo que se llama gestión de calidad del aire existen los inventarios de emisiones. Los inventarios de emisiones nos van a decir a nosotros, de todas las posibles fuentes de contaminantes que hay en el aire, quiénes son los principales emisores para nuestro país. Y ya identificados, podemos empezar a generar políticas alrededor de esos emisores y concentrar los recursos. Entonces, así lo hemos hecho nosotros en esa parte, con el primer inventario de emisiones que generamos de contaminantes criterio, tratando de identificar sectores clave. Ahí uno de los sectores más importantes que aporta prácticamente el 60% de las emisiones antropogénicas es el sector transporte, las emisiones producto de fuentes móviles, que es un tema que todos conocemos prácticamente con las presas que vemos, que generan estrés, que generan otro tipo de problemas, pero también la contaminación que se genera al estar en una presa, al circular a velocidades bajas, también es algo importante. Y es una de las principales fuentes en ciudades desarrolladas. Ustedes van a México, a Estados Unidos, California, Venezuela, o sea, Chile, por ejemplo, en algún momento Chile tuvo serios problemas de calidad del aire, ya ellos han trabajado bastante en esa área, en gestión de calidad. Y bueno, es lo que tenemos nosotros también que hacer acá. No es algo nuevo, es algo que ya se sabe, que ese tipo de fuentes son las que causan uno de los principales problemas en las zonas urbanas. Entonces tenemos que generar acciones, que bueno, pueden venir directrices de parte del gobierno, pero también hay cosas que nosotros como personas, como seres individuales, podemos hacer. Y ustedes tal vez ya han escuchado un poco en las noticias, recomendaciones que dan, bueno, el transporte público, tratar de minimizar el transporte particular, que eso es uno de los principales contribuyentes en la flota vehicular a la contaminación del aire, mejorar también el tema de circulación en el área metropolitana, la velocidad de circulación afecta las emisiones de los vehículos, o sea, los vehículos emiten más cuando están en velocidades más bajas. Entonces, por supuesto, entre más vehículos tengamos, circulando a esas velocidades también va a ser un problema. Y el otro gran tema a solucionar es el crecimiento de la flota vehicular que tenemos en este momento. Es que eso es lo que yo le iba a mencionar, Félix, es tanto el aumento de vehículos, se dice que se inscriben más vehículos en el registro nacional que bebés, por ejemplo. Claro, hay dos factores importantes. Uno es, obviamente, la tasa de crecimiento y otro es la edad promedio que tiene esa flota vehicular, que es otro tema. El promedio de la flota anda entre 10 y 15 años. En el mejor de los casos. Sí, en el mejor de los casos. Ahora ha habido un aumento en importación de vehículos nuevos con respecto a otros años. Pero bueno, eso va a depender mucho si esas personas que tienen esos vehículos que ahora son nuevos, tienen menos de 5 años, si entre 5 o 10 años van a poder cambiar ese vehículo. Si no, la flota va a seguirse envejeciendo. Y eso es uno de los temas más importantes. La velocidad de circulación, la edad del vehículo, y el modelo de vehículo va a afectar la contaminación. Entonces, no basta con limitar una cosa, porque la otra va a seguir teniendo problemas. Es igual que el tema de la restricción vehicular. El tema de la restricción vehicular en algún momento funcionó bien, pero si la flota vehicular sigue creciendo igual, ¿qué vamos a tener que hacer? Como ponían de propuestas a nivel político, poner otro día con restricción de placa vehicular, pero después va a tener que poner un tercer día y luego va a tener que prohibir la circulación, o va a ser como en otros países, como están haciendo, por ejemplo, en Londres, o en Italia, en el centro, que prácticamente usted para poder circular tiene que pagar un derecho de 100 euros, porque ya es tanto el problema que no es fácil ya remediar con ese tipo de políticas. Si usted pone una restricción por placa, la gente compra dos carros, ese tipo de cosas. Y bueno, también otra cosa muy importante es el mantenimiento de los vehículos, que es algo que la gente mucho deja de lado, solo se atienen a darle mantenimiento para ir a la VTV y ya me despreocupo del vehículo y así no debería funcionar. Y en vez de apostar por otro tipo de medio, ¿verdad, Félix? La bicicleta, utilizar medios alternativos que a la larga podrían funcionar en nuestro país si realmente hubiera voluntad. Sí, eso es un tema también importante y que de hecho se tocó, ahora recientemente terminaron la mesa de apertura de diálogo en el transporte y combustibles que el gobierno hizo y donde se llamó a diferentes actores para ver qué tipos de medidas podemos tratar de generar en esa línea para minimizar los impactos sobre la calidad del aire y la salud. Bueno, y uno de los temas también es qué otras opciones tenemos de transporte, transporte alternativo, pero también la incertidumbre alrededor de todo eso está en la infraestructura que hay que tener para lograr eso, tener cabines exclusivos para los sistemas de transporte público, para tener ciclovías, porque sabemos que en las calles no podemos circular con bicicletas, o sea, la calle no está hecha para que circule una bicicleta, es muy peligroso, ya vemos todos los accidentes, además la contaminación del aire, para el mismo ciclista, entonces es un tema complejo que el gobierno tiene que empezar a trabajar, nosotros como universidad, ¿qué es lo que hacemos? Generamos la información, generamos las recomendaciones, le damos todo para que los que tienen que tomar la decisión lo hagan, entonces ya hay 10 años de información, no hay excusa en muchos de estos temas. Yo creo que sería oportuno también, Félix, porque nos quedan pocos minutos de conversación, recomendaciones, yo creo que sí ha quedado claro, pero a veces es importante insistir, o si algo se nos quedó en esta conversación que usted lo retome, yo creo que en mi caso, por ejemplo, yo creo que sería conveniente reducir el hecho de traer el vehículo, ya sea al campus o a la ciudad universitaria, todos los días, ¿verdad? A venir, a hacer uno el propio de decir, bueno, voy a compartir el vehículo, podría ser una opción, Claro, el carpooling. ¿Pero qué otras medidas se pueden aplicar, Félix? Bueno, yo básicamente lo que más recomiendo es el mantenimiento del vehículo a conciencia, es una de las principales cosas, no solamente por el tema de la contaminación, que también es importante, pero también es un ahorro, ¿verdad? en combustible, es un ahorro económico para la persona, un carro que esté funcionando bien, es un carro eficiente, es un carro que consume menos combustible, y que desde el punto de vista de cambio climático, también es importante por las emisiones de dióxido de carbono, entonces eso es algo que yo le recomiendo siempre a la gente, conociendo que esa es una de las principales fuentes, el tema móvil, también, existen otras, pueden haber otras recomendaciones para otros tipos de fuentes de emisión, por ejemplo, todo lo que son emisiones por quemas a cielo abierto, entonces lo que es quema de basura, que se da mucho en zonas rurales, también, es algo que tratar también de minimizar, porque genera una importante cantidad de contaminantes al aire, también partículas, gases de combustión, otros compuestos que son tóxicos del aire, entonces es una recomendación también importante a seguir, el tema también de los compuestos orgánicos volátiles, es un tema importante, cuando hablo de compuestos orgánicos volátiles, me refiero al tema de solventes, entonces, muchos productos que ahora tienen solventes, bueno, poco a poco se van sustituyendo, porque esos solventes, una vez que utilizamos el producto, se van al aire, y eso genera otro tipo de contaminación, reacciona a la atmósfera, genera contaminantes secundarios, que al final también nos llegan a afectar, entonces también ir buscando opciones, que sean libres de solventes, lo mismo está sucediendo en el tema de pinturas, digamos, en Europa hay bastante legislación y restricciones en cuanto a eso, se manejan productos bajos o libres de VOCs, los famosos VOCs, entonces también es una recomendación, que uno le puede hacer a la población en general, en realidad para lo que es calidad del aire, hay muchas cosas que usted pudiera hacer, pero esos son de los esfuerzos más importantes, que podrían tener un impacto mayor, conociendo un poco de lo que hemos visto en los inventarios. Félix, el tiempo nos ganó en esta conversación, yo sé que hay más que abarcar, pero por eso queremos hacerle la invitación, para que nos siga acompañando próximamente, para que no se nos pierda. Con mucho gusto, de verdad estamos. Muchísimas gracias, estuvimos conversando con el licenciado en química, y también él es docente e investigador de laboratorio de análisis ambiental, de la Universidad Nacional, el licenciado José Félix Rojas Marín, quien muy gentilmente nos acompañó este día. Recuerde hacernos llegar sus sugerencias y comentarios, esto nos ayuda a crecer cada día. Nos vemos la próxima semana, recuerden nuestro horario los lunes a las 3 de la tarde, nuestro horario oficial, con repeticiones a lo largo de la semana, en su canal UCR. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!